Esto es un rapero por cada letra del abecedario con galle de la calle Empezamos con la A Aloy Arcángel Con la B empiezas tú Con la B Bueno, luego se corta, ¿no? Sí Bieber Entre paréntesis, Justin Dios, rapperazo Yo digo varón, 1-0, ¿eh? Varón es más freestyle que mi padre, pero bueno Es lo mismo hacer rap que hacer freestyle, joder Cosculluela, para que sigas ladrando Calle 13 Es un grupo, ¿no? Bueno, ¿no valen grupos o qué? Con la D Denom Deneca O Dfe Lo que quieras Con la E vas tú Executor boys Con la F voy a decir falla boy Uff E C Fi Fo Fu Fasta selecta Bueno, es un DJ, de verdad Artistas del hip hop, tío Con la F voy a decir... No, no, voy yo con la G ¿Yo qué dije con la F? Ah, ya voy, vale, es verdad G Goldomach Yo, Gata Katana Nachi voy a decir hablando en plata squad Qué buena Jequi Vale, no sé Empiezas tú Y... Y sei olas Vale, yo voy a decir Iván Nieto Uff H-I-J H-U-D-L-A-N Uff H-U-D-L-A-N O como, ¿qué cojones se diga? Me la pela H-U-N-A-L-K K Uff ¿No hay cuando nos saltamos o qué? No No, con la K Tiene que haber, o sea, hay fijo K Seguro que hay un Kevin por ahí K K Por la L voy a decir Lil Wayne L-O-N-E M McElmore Otro americano Sí Que está muerto Blanco Hostia ¿Usted sabe? Un americano blanco que está muerto Con un Tiny Desk muy famoso Mac Miller N Con la M voy a decir Mac Miller Una polla, te lo pongo en blanco y negro N Con la N Vas Voy yo, con la N voy a decir Nasta Pues yo, nativos crío Ñ Buf Uff, esta sí que sigue Lo saltamos, eh Ñengo flow Vale, paso palabra con Ñ O O Oquein No vale inventarlos, eh No, no O Yigara No, no Oye, tiene que haber dos cuantos Puto Largo Puto Coque Q Costa 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 Con Q Yo, Quesada, tío Quesada, Raperazo R Empiezo yo con la R Presidente Rastachay Rastachay Ramudo 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 Soje Culebra Sojai Sojai Chocolate Tiny Tempa, ¿no? Paso palabra con la U, eh Asha Tú con la V Reladores del verso Vale De Burgos De Burgos Ah, Víctor Ruti Doble Empiezo yo Wayne Fernández Walti X Empiezas tú Eh, Xenon Y yo Xelas Xelas Y Y Ni puta idea, eh Yailin o algo así Joder Me la invento, eh Yailin, la ex de Anuel Y yo tenía Yaco Muñoz Z Última Pues Zzen Zzen Y yo Zp Zp Lo tenemos, chavales Bueno, reto conseguido